de qué tipo de futbolista era ese muchacho, le cuento que jugaba llorando pero no le digo llorando porque protestaba o porque se la pasaba quejándose a los árbitros o esas cosas que nos han dado a los argentinos la fama de llorones no, el loco Cancino lloraba en serio, con lágrimas, desconsoladamente mientras llevaba la pelota yo lo he visto, parece algo digno de risa, pero créame que era una cosa bastante impresionante como decirle, angustiante, Cancino entraba a la cancha muy serio no sé si concentrado o qué, pero usted lo veía serio, el ceño fruncido con la vista perdida sobre el césped parecía que no se fijaba ni en los adversarios ni en la gente que había ido a la cancha y le aseguro que por ese entonces iba muchísima gente a la cancha de Esparta, muchísima porque tenía un equipazo, jugaban el gringo Talamón, el negro Oroño, Sebastián Drapo que después fue a Racing, la Garza Olmedo que era el arquero y otros más que ahora escapan a mi memoria pero que ya me voy a acordar, pero la figura, la figura era Cancino, sin duda alguna el loco Cancino, y mientras el partido iba bien, digamos, mientras no fueran perdiendo Cancino se mostraba normal, calmo, tranquilo, jugaba ahí en su punta, participaba poco del juego la pedía de vez en cuando, al estilo de los viejos punteros derechos que no se movían de al lado de la raya hasta daba la impresión de ser un poco frío, de no interesarle demasiado el partido pero si los rivales hacían un gol, se ponían en ventaja y Cancino se ponía a llorar no le voy a decir que se ponía a llorar de golpe, de repente pero era una cosa como que entraba a hacer pucheros a aspirar aire, a fruncir la cara y ya la gente empezaba a prestarle más atención a él que al partido porque sabía que Cancino se iba a largar a llorar era una cosa bastante dramática permítame que le diga, bastante dramática aguante Cancino, no es nada, loco, ya van a empatar, no llorés lo alentaban desde la tribuna porque a la gente le daba no sé qué verlo así tan sentido pero se largaba a llorar nomás, como los chicos y le cuento que Cancino cuando pasó por Esparta ya andaba cerca de los 30 debía ser un muchacho de 28, 29 años le juro que entonces ya perdiendo 1 a 0 se venía para el medio que era como que no podía esperar a que la pelota le llegase a la punta se venía para el medio y empezaba a conducir el juego pero no dejaba de llorar desconsoladamente lloraba daba pena verlo, pobre muchacho era algo desgarrador mirarlo correr con la pelota levantando la cabeza para localizar a sus compañeros saltando sobre las barridas de los rivales y llorando a moco tendido la boca abierta colorado por el esfuerzo las venas del cuello hinchadas a punto de reventar lo notable es que los árbitros no sabían cómo tratarlo no hay en el reglamento ninguna regla que estipule que un jugador no puede jugar llorando que no pueda insultar si está contemplado gritarle al referí bueno vaya y pase o como ahora que no está permitido seguir si un jugador está sangrando pero nunca el reglamento dijo algo sobre un jugador que llorara lo dejaban entonces me acuerdo que hubo un árbitro muy grandote el inglés Mackinson que la primera vez que lo vio así trató de consolarlo porque él mismo Mackinson ya tenía los ojos enrojecidos vidriosos vio usted que hay gente que cuando ve llorar a otra persona llora también paró el partido el árbitro y lo habló agarrándolo de un hombro paternalmente pero no hubo caso Cancino se contuvo un momento tratando de aspirar hondo para cortar los sollozos apenas reanudado el juego empezó de nuevo a pucherear y enseguida volvió al llanto se imagina que a la hinchada de Esparta la cosa mucho no le gustaba porque era motivo de la risa de las otras hinchadas de las risas y de las cargadas si hasta llegaron a decirle los llorones a los hinchas de Esparta por causa del loco Cancino por otra parte y en esos momentos era cuando Cancino desesperado por el resultado adverso podía conseguir los milagros más conmovedores futbolísticamente hablando era ahí cuando se hacía dueño de la pelota y podía dar vuelta un resultado con una facilidad asombrosa gambeteaba de a cuatro de a cinco rivales hacía jugadas que yo después no he visto hacerlas a nadie podía dar vuelta un partido él solo aunque se fuera perdiendo por tres o cuatro a cero después cuando Esparta lograba empatar Cancino ya se calmaba casi ni gritaba el gol del empate le digo se abrazaba con sus compañeros eso sí se limpiaba los ojos con la manga de la camiseta o con un pañuelo mugriento que siempre llevaba en la media en ocasiones los mismos árbitros le alcanzaban un pañuelo y en una oportunidad lo vi secarse los ojos con el banderín del córner luego de lanzar el centro que determinó la paridad en el marcador escaso nivel de resistencia ante la adversidad así me lo definió el doctor Suárez una vez que le pregunté preocupado por el caso del loco Cancino porque indudablemente como periodista deportivo del matutino democracia el caso me interesaba consulté a Suárez así mismo y ya en otro orden de cosas si había alguna condición física alguna anomalía incluso que generara esa capacidad que Cancino tenía para la gambeta a veces se presenta una distorsión congénita recuerdo perfectamente que me dijo el doctor Suárez el médico del Esparta que genera una apreciable diferencia entre un hemisferio del cerebro y el otro lo que produce en el paciente una distinta captación del tiempo y el espacio esto en algunos casos motiva una distinta relación en el equilibrio y es por eso que Cancino puede intentar algunas cabriolas o recuperar la vertical en una forma totalmente imposible para el resto de los mortales alguna explicación de este tipo debía de haber porque realmente era insólito lo que hacía este muchacho en la cancha la ley de gravedad no parecía existir para él y a veces uno sospechaba que tenía un radar de esos que tienen los murciélagos dada su capacidad para no chocar contra los objetos sólidos pasaba entre una multitud de piernas zigzagueando sin tocarlas cambiando el ángulo de su carrera a medida que lo iban bloqueando modificando incluso su volumen corpóreo como si fuese líquido como si fuese de mercurio en procura de evitar los choques era por supuesto imprevisible por eso le decían el loco podía arrancar de pronto hacia su propio arco como si hubiese perdido el sentido de la orientación como esas tortugas que ante las explosiones atómicas han perdido la brújula genética que les indica donde se encuentra el mar o de repente llegaba hasta la línea de fondo y echaba el centro hacia el lado de afuera de la cancha estrellándolo contra el alambrado para no contar las veces en que de repente se iba de la cancha murmurando cosas hablando solo hasta meterse en el túnel nadie se animaba a decirle nada porque sobre todas las cosas Cancino era muy manso muy buen muchacho muy dócil le digo esto porque un par de veces yo fui a hacerle alguna entrevista a los entrenamientos y me atendió con mucha cordialidad pero eso era cierto se le notaba que no era un muchacho muy normal o digamos yo ya comencé a percibir que en él se estaba desencadenando lo que después terminó como terminó la primera vez que le hice un reportaje fue acá en el centro en el hotel Italia donde él paraba recuerdo que nos sentamos a tomar un café y me esquivaba la mirada otro detalle que recuerdo perfectamente porque me impresionó mucho fue que transpiraba transpiraba muchísimo y era pleno invierno yo le hice una pregunta y no me contestó no me contestó nada había empezado a mirarme con cierta molesta fijeza pensé que no me quería contestar aquella pregunta que ya no recuerdo pero que sin duda era una pregunta absolutamente convencional y tonta como ser donde había nacido o cosas así intenté entonces con otra que tampoco me contestó opté por una tercera ya francamente incómodo e inseguro considere usted que yo era un pibe de poco más de 20 años a la quinta pregunta el loco cancino modificó un poco su postura en la silla me señaló su oreja izquierda y me dijo hábleme de este lado porque no escucho nada con el otro oído yo le había estado hablando sobre el oído sordo de ahí en más pude hacerle la entrevista y me encontré con la sorpresa de que era un hombre muy culto me habló de los inconvenientes que debe superar un joven de clase trabajadora para acceder a los primeros niveles en el orden del deporte del fino y personalizado trabajo artesanal que hay en la confección de una pelota de fútbol del elevado porcentaje de lactosa que se encuentra en un litro de leche de vaca y de la reconstrucción de la ciudad de Constantinopla luego de haber sido destruida por la cuarta cruzada a los santos lugares era un poco errático en materia de conversación lo admito pero el loco cancino era muy interesante lo del oído lo comenté porque después con el doctor Suárez y él me corroboró que ese tipo de disminución auditiva influía en gran medida sobre el sentido del equilibrio tema que ya habíamos tocado en relación con la gambeta había algo inconexo en él debido a eso había un quiebre del equilibrio de la inercia que lo hacía imprevisible en aquel campeonato regional del año 37 gracias a Cancino Esparta se prendió en las primeras posiciones cosa que nunca había conseguido pero a medida que se acercaba la definición del campeonato la conducta de Cancino se hizo más y más rara nunca se mostró agresivo o violento pero siempre daba la nota con algún detalle fuera de lo común o medio raro salía a la cancha por ejemplo con una toalla rodeándole el cuello como si recién se hubiese bañado había árbitros que se la hacían quitar otros se hacían los distraídos pero no era un detalle que pasara inadvertido pese a que le estoy hablando en una época en que los árbitros dirigían con saco y a veces los arqueros usaban sombrero pero sombrero de fieltro fungi por esa época Cancino el loco Cancino empezó a escuchar voces afirmaba que escuchaba voces que le hablaban en otros idiomas y lo que era más raro las escuchaba en el oído sordo en Esparta lo tenían entre algodones preservándolo para la final especialmente el ingeniero Guernique el presidente del club Guernique muy preocupado me decía yo fui el que lo traje al club y cuando lo contraté sabía que le decían el loco como se les dice a tanto Wines derecho pero no sabía que era loco de verdad hacía bien en preocuparse Guernique quien además quería mucho a Cancino en la semana previa al partido final contra Deportivo Federación Cancino empeoró lo encontraron una noche caminando desnudo por las terrazas en la manzana de la pensión donde vivía dijo que estaba entrenándose o caminaba por la calle Córdoba señalando con el dedo índice hacia el cielo y vocalizando como si hablara pero sin emitir ningún sonido la gente no le decía nada porque lo reconocían lo reconocían porque andaba siempre con la camiseta de Esparta puesta debajo del saco y la corbata dos días antes del partido me enteré de que lo habían llevado a un manicomio una cosa muy mesurada hecha bajo cuerda para que no tomara estado público pero con la intención de que lo trataran lo sedaran lo tranquilizaran procurando que para el domingo estuviera bien un tratamiento rápido por supuesto de shock se diría ahora el sábado lo fui a ver con una curiosidad más humana que periodística estoy hablando de una época en que había menos canibalismo periodístico no existía esa compulsión hacia los escándalos y las noticias rimbombantes de ser así pregunto ¿cuántos periodistas hubieran dado lo que no tenían para disponer de una primicia como la que yo sabía revelada por el propio presidente del club? me fui a Oliveros donde había por entonces una pequeña casa de reposo de salud y ahí estaba el loco Cancino le habían hecho un tratamiento de electroshock le había chamuscado casi todo el pelo él tenía un pelo bastante mota renegrido y cuando llegué todavía le humeaba se imagina usted que por esos años no había un cabal conocimiento del manejo de la energía eléctrica y esos tratamientos se hacían un poco a lo bestia le conectaban unos alambres le humedecían la ropa para que hubiera una mejor transmisión de la corriente y ahí le sacudían cuatro o cinco veces las que fueran necesarias el doctor que estaba a cargo del establecimiento me dijo que también le habían suministrado unas inyecciones de laudano tilo mercurio para tranquilizarlo también el doctor me contó que indudablemente la práctica del fútbol había empeorado la disfunción mental de Cancino aquella descoordinación entre un hemisferio cerebral y el otro de la cual me había hablado Suárez cada vez que este muchacho va a cabecear y cabecea me dijo el cimbronazo del impacto descoloco un poco más la armonía entre un hemisferio y otro haciendo más grande la grieta entre ambos de todos modos la verdad es que Cancino lucía tranquilo calmo se paseaba entre los otros pacientes con una sonrisita por esa especie de parque que tenía la clínica me reconoció enseguida fue muy cordial conmigo me dijo que iba a jugar al día siguiente que estaba perfecto me preguntó si yo sabía idiomas porque creía reconocer la voz mía entre las voces que solía escuchar hablándole por ejemplo en portugués le dije que no que lamentablemente solo hablaba castellano incluso en un rasgo de sensatez me consultó cuál sería la formación del equipo del esportivo o federación al día siguiente y si habían llegado al país en el dirigible Hindenburg ahí la pifeaba feo porque federación era un club de acá nomás de Roldán pero no lo encontré mal dentro de todo no estaba tan mal el loco Cancino al día siguiente el domingo fui a la cancha había un gentío impresionante era la final creo que ya se lo dije ¿no? y el loco Cancino salió con el equipo lo que provocó una algarabía enorme entre la hinchada de Esparta porque algo había trascendido sobre su internación había rumores de que no iba a jugar humeaba un poco todavía o al menos así me pareció a mí pero también es posible que haya sido ese vapor que se desprende de los jugadores cuando están transpirados por el calentamiento previo y salen al frío del invierno eso sí lo noté algo discoordinado en los movimientos se hizo la señal de la cruz yo no sabía que era tan católico tocándose la frente un hombro una cadera la rodilla derecha el otro hombro luego se le producía un estremecimiento facial una contracción como la que ocurre cuando un bebé cuando uno qué sé yo por ejemplo toma algo muy ácido pero estaba bien el tipo la cuestión es que empezó el partido Federación metió un gol así nomás de arranque gol y por supuesto y por supuesto curado o no curado contenido o no contenido el loco se largó a llorar lo que produjo la burla la cargada el sarcasmo de la hinchada rival que había llegado un buen número era algo contradictorio porque como ya le he contado Cancino lloraba y metía pierna como el que más trababa más fuerte que ninguno y gambeteaba cuanto rival se le acercara se le cruzara sin embargo todo su esfuerzo fue en vano cerca del final del primer tiempo Federación metió el segundo gol era más equipo Federación buscar otras explicaciones sería faltar a la verdad más equipo era empieza el segundo tiempo y el loco estaba desatado lloraba y metía centro lloraba y pateaba el arco lloraba y eludía a rivales cerca de los 20 minutos hizo una jugada extraordinaria y se metió en el arco con pelota y todo gol 2 a 1 en eso yo que estaba agarrado del alambre cerca de los palcos para la prensa y las autoridades entre el griterío de la gente escucho una sirena me doy vuelta y veo llegar por detrás del estadio una ambulancia a toda velocidad enseguida entran al estadio un par de enfermeros con el médico que yo había conocido en la casa de salud de Oliveros se dirigen corriendo hacia el palco del ingeniero Guernique me acerco a riesgo de que me consideraran un entrometido y escucho que el médico le cuenta al ingeniero que el loco Cancino había matado a uno de los pacientes de la clínica se suponía que lo había degollado con un vidrio durante la noche pero había escondido el cuerpo bajo la cama de su propia habitación y los enfermeros recién lo encontraron al mediodía cuando al loco Cancino ya le habían permitido volver a Rosario para jugar el partido según el médico había que encerrarlo de inmediato porque era muy peligroso yo vi vi la cara del presidente y comprendí de inmediato el intenso conflicto emocional que lo invadía en esos momentos Cancino Cancino era fundamental para alcanzar el empate que les permitiría consagrarse campeones le pidió entonces le rogó al médico que le diera a Cancino diez minutos más de libertad el médico accedió en parte porque le gustaba el fútbol y en parte porque estaba esperando la llegada de la policía para dominar a Cancino diez minutos después exactamente diez minutos después Cancino hizo otra jugada extraordinaria y le sirvió el gol al Valija Molina un nueve grandote que era muy bruto pero que siempre le empujaba adentro Molina hizo el gol y automáticamente toda la hinchada de Esparta invadió la cancha para festejar fue lo que aprovecharon la policía y los enfermeros junto con nosotros para correr hacia donde todos los jugadores de Esparta celebraban apilados una decisión providencial creo cuando llegamos hasta la montaña de jugadores debajo de dos o tres de ellos estaba el loco Cancino rojo desencajado estaba estrangulando a Sturam al petiso Sturam el cuatro de su propio equipo con un alambre de enfardar se le tiraron encima a los enfermeros los policías y hasta el presidente mismo para contenerlo después la prensa desinformada acusó a la policía de parcialidad manifiesta por unirse en el festejo de la conquista lo cierto es que en el remolino de gente lo agarraron al loco Cancino entre muchos y se lo llevaron para el túnel el partido no pudo reanudarse había mucha gente dentro de la cancha y en realidad faltaban nada más que dos minutos entre la alegría de la hinchada yo escuché la sirena de las ambulancias y de la policía alejándose fue la última vez que pude ver a Cancino el club notificó luego que lo habían vendido a Montevideo hubo trascendidos de que se había retirado del fútbol pero lo cierto es que nadie supo más nada de él quedó como un héroe eso sí vaya usted y pregunte a los viejos hinchas de Esparta por el loco Cancino y todos se van a llenar la boca de elogios hablándole de él yo estuve tentado un par de veces de irme para Olivero porque tenía la sospecha que lo habían vuelto a encerrar allí pero vio como son esas cosas va pasando el tiempo uno se ocupa de otras cosas al final no va nunca pero escúcheme qué win derecho el loco qué win derecho mami de Roberto Fontana Rosa con todo afecto desde Radio Continental en la tarde del sábado 27 de noviembre el loco Cancino de la tarde del sábado